Televisión para niños George, George, ¿sabes qué día es mañana? Claro que lo sé, Peppa. Mañana es sábado. No, no eso. Mañana es un día muy importante. Es el cumpleaños de Papá Pig. Oh, claro. Tenemos que darle un regalo. Peppa, ¿has pensado en algo? Sí, claro. ¿Te gustaría verlo? Ahora te lo enseño. Enséñamelo, por favor, enséñamelo. ¡Guau! Es un set de construcción para Papá Pig. Seguro que le gusta. ¿Pero qué es un set de construcción? Yo no lo sé. ¿Para qué sirve? Es para construir cosas. ¿Y eso es divertido? No lo entiendo. Con estos bloques puedes construir cosas diferentes. Por ejemplo, yo puedo montar un coche y tú algo que te guste más. Oh, vale. Yo también quiero uno. No, 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 George. Este es para el cumpleaños de Papá. No toques nada mientras yo no estoy. Enseguida vuelvo. Enseguida vuelvo. Podría jugar un poco. Nadie se dará cuenta. ¿Qué puedo construir? Voy a sacar esta pieza. Y esta también. Y esta. Y esta otra. ¿Qué divertido es construir? ¿Cuántas piezas de colores? Parezco un constructor de verdad. Oh, Beba volverá en cualquier momento. Voy a colocar todo como estaba. Pero, ¿dónde iba esta pieza? Uy, uy, ¿qué da así? Oh, no. Me parece que he roto el set de construcción. Y el regalo de Papá Pig. George, ¿qué has hecho? Lo sabía. Lo siento. Lo he roto. No, no llores. Es un set de construcción. No has roto nada. Podemos poner todo como estaba antes. ¿De verdad? Oh. Sí, mira. Mira. ¿Ves ahora? Todo está en su sitio de nuevo. ¡Qué bien! Con un set de construcción siempre puedes construir cosas una y otra vez. Le daremos juntos el regalo a Papá Pig. ¡Yuhuu! 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 Gracias.